Hace unos días te informamos que Cintia Clitbo renunció a su cargo de secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores ANDA. Además de su renuncia, la actriz comentó que levantará una denuncia contra Emilio Guerrero por acoso sexual. Ante esta situación, el famoso quien participa en la serie de Club de Cuervos se defendió ante los medios de comunicación y dijo eso es lo que tendría que hacer, presentar la denuncia y demostrarlo, porque yo entiendo que el que acusa demuestra. La verdad, no sé de leyes, pero quien acusa demuestra. Yo tengo la conciencia tranquila, muy tranquila. Todos los que me conocen saben cómo soy y esto es parte de una venganza en el asunto sindical y nada más. Incluso señaló que es lamentable que Cintia Clitbo deje su puesto, pues él y la actriz son amigos desde hace mucho tiempo atrás. Mencionó que ellos desconocían sus intenciones de renuncia y fue hasta que se presentó por escrito que se enteraron. Por el momento no se sabe qué va a pasar y si Cintia sí llevará esto por la vía legal. Eso sí, Emilio Guerrero al parecer está tranquilo, pues como dicen, el que nada debe, nada teme. O tal vez solo esté intentando aparentar para no echarse de cabeza él solito.